Aquí Vamos a poner el DVD en la pantalla principal de juego A ver si me salta el hijo puta Que no se actualiza Vamos a cancelarlo, propiedades No me salta tío, naturalmente no es específica ¿Por qué no me salta el DVD? Coño Que raro macho A ver Vamos a ver el Terno del Top Hola de nuevo, Kid Lander Si hay que ver si puedo poner el DVD Que no se deja tío No me sale como juego en pantalla completa Como que se ha quedado esto bugueado tío Voy a cambiar de escena, vale Mira, aquí lo puedo dejar Lo que pasa que Que esto es otra escena Y no me fío lo que puede salir Un rollo que se ve a WhatsApp y eso de fondo Veis, no me sale tío A ver, en la ventana esta que cojones tengo La lista de evento, tengo el texto Vale, pues vamos a jugar a partir de aquí, vale Con esta de aquí, no pasa nada Se ve todo, perfecto Pues nada, vamos a darle DVD aquí Voy a estar con vosotros hasta las 12 de la noche Va a ser unos 40 minutos de directo, va a ser cortito, vale No va a ser como otros directos Recordad que no os veo cuando os conectáis Al directo de Street Labs Como siempre agradezco A Ixt Kizi Por el seguimiento Y a Marcos 116 y 1196 Por su suscripción Muchísimas gracias Marcos Eres el primer suscriptor del canal Te voy a apuntar a una pizarra Que tengo por ahí guardada Para el canal Y vamos a la candela A DVD Porque yo creo que ya toca ¿No? Puedo dejar que vosotros Se deje asesino Pero una de ellas Le voy a jugar con este pavo, vale Así que pensando Lo que queréis que juegue Y me lo pedí La del 1080 El 1080 Kinglander Ya te digo Que a mi me salen En muchas plataformas Mira Desde Google Desde mi ordenador Puedo verlo 1080 720 480 360 Y 160 Así que eso es cosa De tu software Ya va la resolución No veo pues nada Las cosas de De Twitch Que van muy bien siempre Misiones que tenemos Y misiones que no quiero hacer Demogorgon Que le den por culo Se ve súper mal El de PD Súper raro Envía 4 supervivientes A la jaula De la expiación ¿Cuál es lo que le pide El corazón Y me envía a ese tío Me envía a ese tío Porque lo vuelvo Todavía con los cuchillos Me lo pasé muy bien La verdad Lo que pasa Que me faltaba Pillar lo de temblores Trepidantes Este personaje Está muy mal buildeado Así que no vayas a rayar Si no trinco a nadie O luego no mato a los 4 Le damos discordance Que es para averiguar Si alguien está toqueteando Un generador con otra persona Más de 2 personas Enfurecimiento Una ventaja de Freddy Que es una bonificación Acumulable de velocidad De un 3,5% De todos los hechos Que hagamos Colegente Salta ventana Rompe Generadores Rompe palet Va escalando Según el número De generadores que hagamos Y llega hasta aquí Punto Está bastante bien Por lo menos De las mejores Que me han tocado ahora mismo El control de masas El enter bloqueo Con una ventana Que viene de puta madre Contra la gente Que está todos los días Lupe en la ventana Y la que sale Personas así Súper guapo Es así Yo tengo una persona encima Y se me acerca a alguien O sea Si yo he tirado a una persona Y me la cuelgo Encima Aquí en el hombro Este pedazo de hombro Y se me acerca a alguien Lo puedo tirar de un golpe Que tiene bastante CD Pero es una habilidad Bastante chula Vamos a tirarnos De por aquí Brutalidad creo yo ¿Veis? Los que estén en el área De terror Sufrían el efecto De estado Bull de habilidad Que significa Si le doy un golpe Va al suelo de una ¿Vale? Llevamos las ventajas En las que Aumenta más La duración del deterioro Que es la pasiva De los cuchillos Y la velocidad Que lanzan los cuchillos O sea De movimiento Perdón Entonces tenemos una build De perseguir un cuchillo Igualmente Me va a guiñar Si ¿Veis? Que guay Vamos a darle caña Voy a intentar meter Otras ventajas Porque yo soy mucho Me la jugada Con ventajas Más bien de De eso De barbaco de chile Ventajas de Por ejemplo Yo no sé Tío A ese personaje Yo lo veo también Como legión Tío Porque deja a la gente Tocar Talatofobia Por ejemplo Vendré bastante bien Con él Vocación de enfermera Para que la gente Se tenga que curar Os recuerdo que Cuando tiro a una persona Con los cuchillos O le hago daño No le meto La pasiva De que se tiene que curar La barra amarilla Que es la que mete legión No lo hace Pero veo bastante curioso El tema de combat Talatofobia Con Con vocación de enfermera Para saber Donde se cura a la gente Esto es una puta mierda El bote de labios al lado Porque son personas Que me han jugado A salir del gancho Estamos ahora mismo En Eso Se han receteado Los rangos Tío Es verdad Estamos ya a 13 Se han receteado hoy Hay que tener cuidado Puede tocar A gente muy muy buena O gente muy muy mala Hoy la gente Está dando bastante caña Para subir rápido Yo voy a estar jugando Durante este mes Con vosotros Siempre Sábados Si mes posible Y días sueltos Vale Que ya os avisaré Para ver hasta cuando Podemos llegar De asesinos En la temporada Vamos a ver que mapas tocan A ver que va a darme Muchísimos mapas Sobre todo Me está tocando mucho Últimamente El de la granja De día Que realmente no es de día Pero es un efecto Que lo han puesto al mapa Y me es un mapa Muy molesto a la vista A vosotros sé que también Porque muchas veces Twitch Cuando mi ordenador Renderiza Y os pasa las imágenes Se ve como Alguna vez episelado Pero eso es normal En todos los directos De DVD pasan Así que por eso No os rayo Yo intentaré No mover la cámara Lo más rápido posible Y ya saben Vamos a darle caña Por esto Y los domingos Se han quedado libres Así que me tengo Que inventar una nueva serie Ya veremos A que podemos jugar Tenemos la de Far Cry Tenemos la de Dark Souls Tenemos los sábados De derechos de DVD Y algunos días sueltos Juego a C.O.C. Juego a LOL Juego a Un montón de basuras Por aquí tenemos Sekiro Como os he dicho Me gustaría jugar Resident Evil 5 Lo que pasa que No sé Tendría que mirarlo Como va a estar la cosa Si os gustaría Vosotros también Que lo jugara Cargará la partida Algún día O A que ha servido Me tengo que ir Al de China o que Complejo del monte Ormond Ese fue el mapa Que sacaron con legión Si no recuerdo mal Vámonos Se lo jugué yo Con Michael Mayer El otro día Fuera de cámara No juego ¿Vale? Por eso mi habilidad Siempre es igual de pésima Le tengo que echar A los juegos Mira 252 horas Y sigo igual de malo Que la primera Así que por eso No os rayáis Vamos a intentar A ver si podemos Dedicar a alguien por aquí Son 3 mech Y una lea Chaval Estoy viendo a alguien Paco ¿Por qué le toso hoy? Me cago en la puta ¿Qué me pasan las manos Hermano? Vale Estamos acá Hay una persona aquí ¿Vale? Al lado nuestro No sé si tiene linterna No tiene cuidado tampoco A la hora de mirar Pero que me da un poco igual Me corriendo Ok Tú misma Aquí dos personas Me cago en tu puta madre ¿Sabes? Casi me quedo Ahí abrazado al árbol Tío Rusiándome generadores Que asco Bueno Te lo lleva Pero Que te voy a matar Por lista La cojo Vale Ok Uh Al final se ha salido bien Porque He hecho la trama De De que hago como que lo rompo O que salga en otra dirección Vale Me la he tirado Va a terminar cayendo Tros temprano ¿Veis? Conteamos la luz Se están pegando Un rusio de generadores Gente Pero los voy parando Un poquito a poco ¿Vale? Si puedo No rayir por eso ¿Veis? Otro más hecho Tenemos dos cargas De enfurecimiento Sabemos que están Por esa zona Vamos a dar un paseíto A ver que nos encontramos A ver si le he dado un golpe Pero por lo menos me da punto ¿Veis? Me salió un medido Y hago las cosas más rápido ¿Notas? Este hombre Es muy lento Tío Pero muy lento ¿Eh? No veo ni nadie No veo chispas Hay gente por aquí O sea todos los cuervos No sé yo El saque es un punto potente Donde liarmela Igualmente no están por aquí La he visto ¿Tiene sprint? No Aunque también os digo Que este hombre es muy lento No puedo atravesarme Porque además si os retraseco Yo por el otro lado Uy Vámonos La pillo Rompemos eso Ahí está Tengo una persona abajo Tengo una persona abajo trabajando En el helado Creo que tiene que tener cuidado con eso ¿Vale? 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 Esta me es ¿Dónde coño está? Vale ¿Se ha olvidado? ¿Eso lo voy a colgar? ¿Me saboteará el gancho? Ojo No está listo Está por aquí Vale Aquí hay una A ver, dos golpes he hecho Voy a dar la vuelta Porque había una vez Escondida Sospechando Que yo me fuera Para Para ver si trinca La del gancho Yo todo en este Me parece en marcas rojas ¿Sí? Han sacado Una se ha curado Y la otra la han sacado Vale Vamos para allá ¿Tiene sprint? Madre mía, que malo soy Con los cuchillos ¿Eh? Soy súper frío Después del otro día Buenísima No sé si nada más No tiene linterna Vamos a colgarla Vamos a ir tampoco Haciendo puntos ¿Eh? Para afuera Necesito pillar cuchillo Una se ha curado He visto una al fondo Ay Voy a darle una somenta de palo Cuidado Veo un sprint ¿Eh? Ojo El total personal Es súper lento Comprar con otro día Será que hace tiempo Que no he jugado DVD Pero Tremendo No se ha acabado Me da igual La DVD termina cogiendo Vale No Uff Que torta Chaval Se la ha liado Porque Escondió la luz roja Hacia un lado Y se lleva un palo En toda la jeta Vamos Problema Es que ya son un generador Tengo que jugar Esto muy bien Gente Por lo menos Seguir metiendo presión En los generadores Que quedan No tenemos Ninguna ventaja De control de generadores Madre mía O sea Tremendo Hay alguien aquí Lo he visto Hoy son muertos Los cuerpos ahora Vamos a ir a las puertas Igualmente No se si me voy a poder llevar Esto aunque sea Ya digo Se ha marcado Un rusheo Macho Tremendo Esa puerta No se ha abierto También intentan liar Para sacarla Seguramente Se hay en la otra puerta Si Eh O si hay mejor lanzador El cuchillo de la historia Pero hay esto A ver Si la pulía Se van Cuidado Me la llevo Es que puede tener Golpe decisivo Por eso no la estoy cogiendo Su compañera va a salir Me quiero llevar Aunque sea hasta ti Esto es muy poco gancho Realmente Pero es que no la veo Macho Y si se cree que la voy a coger Para que me haga de ese Se ha muy equivocado Tengo un gancho que al lado Es que se ve Cuidado Puede tener Incrementable Y levantarse ahora Y hacerme el lío Hay una persona por aquí La pilla Vale Pero no llamo a esta tío Se escapa la otra vez Me da igual He salido por aquí Ha muerto La que más gancho Le he clavado Y supongo que la otra mech O sea la trampilla O tiene eso por aquí ¿Dónde voy a buscar la trampilla? No tontería ¿Veis? Se ha acopado Bueno, no pasa nada Partida y partida Gente Yo por lo menos Me lo paso bien Con los cuchillos Asesino brutal Realmente como podéis ver No ha sido una partida Realmente al final Tan mala Hemos hecho mucho gancho ¿Cuál es el problema? Que se han puesto todo el rato Hace generadores entre dos Manejos generadores Preparados en la otra punta Y como yo con este personaje No puedo meter presión De por ejemplo Cuando yo llevo unas ventajas Rollo Os explico Todas ventajas Buenísimas Os voy a explicar ¿Vale? Yo siempre juego Una serie de ventajas Que son Por ejemplo Temblores cepidantes Que es la que tiene Ghostface Por ejemplo Personaje que yo tenga Subido Que diga Chubao Puedo jugar ¿Sabes? Este no La cazadora Como la tengo yo ahora mismo Nada Hice prechizo el otro día Vaya puta mierda La cerda Como la tengo ¿Veis? Por ejemplo Tomo la decisión Es una ventaja que me gusta mucho Porque puedo trincar de una Al que saca Un superviviente del gancho Lo tiro de una Esta ventaja Cada vez que cuelo a alguien Bloqueo los generadores Que se pueden reparar ¿Vale? En los que nadie está liado Entonces con el nuevo Cuesta más jugarlo Porque Puedo hacer generadores De una manera loquísima Y no los puedo parar Pero no se va a la partida Realmente El verdugo no lo voy a jugar Por el bien de mi salud mental La verdad Que juego gente Legión hace tiempo Que no lo saco Soy un troll Tío de personas este Muy malo Se basa en apuñalar muchísimo Con su pasiva Y no deja que la gente Juegue Prácticamente la partida Puede salir muy mal O puede salir muy bien Payaso Lo apunto para el siguiente cambio Y perdón gente El payaso le hicieron un reward Y cambiaron Un par de cosas Del tema de los charros Me gustaba más el antiguo Que juegue payaso Y que no sea un payaso Si da dos cosas Lo que pasa es Que mis poderes Payasiles Se multiplican por dos Cuando juega payaso Personales que nos haya traído El espíritu no lo he jugado Me gusta mucho Trampero si lo he jugado Con vosotros Alguna vez aquí La plaga también La he jugado De hecho La enfermera Ya creo que Que si lo he jugado Me cago en su puta madre Legión no lo he jugado Freddy Tampoco lo he jugado Freddy está moviendo A mi gente Freddy lo combinas Con tanatofobia Lo combinas con esta Convocación enfermera Y es horrible Porque tanatofobia Lo que hace es Que cuando Le pegas una puñada A una persona Esta herida Se va acumulando Una serie de De ¿Cómo decirlo? Para la gente Que no se ha consumido La jugada tío Una serie de De insignias ¿Vale? A X número de insignias Va aumentando Lo que tardas en curarte Lo que tardas en reparar Lo que tardas en curar A otras personas Lo que tardas en sabotear Todo Va aumentando Pero es que aparte Con Freddy Si te metes en el mundo De los sueños Que es su pasiva Que Lo que hace es meterte Una realidad alternativa En la que tienes que Con un reloj despertarte Hace las cosas Más lento todavía Entonces Puedes acumular Tanatofobia O sea perdón Si Tanatofobia Con la pasiva de Freddy Y tardas un montón En hacer las cosas Es una locura Si tu compañero Que son una puta mierda Que es que no hacen Otra cosa que Hacen generadores Si empiezas a toquetear Los achos Y los vas dejando herido Y los vas tirando Si no se curan Básicamente La partida es hecha Por cierto Este cartas hay que cambiarlo Vamos por 64 El que más de 60 Pero no os rayéis Lo cambio mañana Ya sabes Es que ya os digo gente He llegado a mi casa Sobre las 7 de la tarde Y ha sido el tiempo De ducharme De mirarme El tema de las quemaduras Porque además Me hizo una quemadura Bastante grande en el brazo Con el tema del sol En la zona del tatuaje Y ha sido el tiempo De nada Con ese Vamos a dar souls A mirar una cosa Matar a Aldrich Y Y se me ha ido la tarde Totalmente Vale Como funciona la legión León Un personaje Que mucha gente Lo jugará mejor que yo Ahora he puesto un moto aquí No se porque no escucho Los motos Cuando explotan Cuidado Me acabo de hacer lío Hijo puta Creo que se ha agachado ¿Veis? Tiene interna Nota ese Vale Tú mismo ¿Veis? Hijo puta Este sabe jugar Ojo Pero se juega también Máquina Y esa ventana No te va a salvar siempre 360 Fajador Cuidado Lo va a tirar Bien perfecto Lo rompo Lo pillo Puede que sea uno de los personajes Que más fuerte sean ahora mismo En el sentido de esa partida ¿Vale gente? Porque el mamón este Sabe lo que hace Lo voy a terminar trincando Aunque me coche algún generador Muerto Eso es una táctica muy tricky Que es que cuando el asesino Salta una ventana A mi se me bloquea la pantalla Yo realmente no veo donde salta Y mucha gente lo utiliza Tío En el sentido de que Se quedan agachados los cabrones Se quedan agachados los cabrones Debajo de la ventana Yo paso Y como mi línea de división Es más alta que su persona Es agachado Pues el tío empieza a liarme Llevo ruina por cierto Vamos a correr para allá Que lo que me permite Es que Yo no tengo por qué Patear generadores Sino que los generadores Cuando alguien los suelta No sé si la puedo brincar Vale Que ni nadie Estaba sola Se resetean solos Acá el desprotegenerador Aquí abajo Veo puro pánico Lo voy a hacer ¿Debajada? Vale La cojo Ok Vamos a colgarla Sospecho que había Alguien en el armario de abajo Vale Pero tampoco voy a ser Muy cabrón Para comprobarlo Y vamos a colgar Esta claudel Lo más rápido posible Hay que ir encadenando Puñal a la gente Y tener el máximo tiempo Posible a la gente herida Vale Como digo El ruina lo que hace Es resetear los generadores Cuando no se trabajan en ellos Hostia Pues los tengo todos cerca Cuidado Eh, hija puta De pincho Hay otra otra mía Vale ¿La vas a sacar? Sí La he hecho para mí ¡Hombre! Siempre me digo De la linterna Por favor Señor Uy Eh, eh Quillo hermano Eh, no se va mirando Tío Uh, es tonto No aprovecho el palé Es listo ese tío Lo cojo No llega a tiempo Fajador Fajador es una ventaja Que te permite Eh, dar un Una carrera Hacia adelante Hay que tener mucho cuidado Con ella Porque la utilizan Muchísimos supervivientes De hecho ahora mismo Creo que es una ventaja Top tier Es una locura la de gente Que usa Fajador hoy en día Y estamos en rango 20 Estamos en rango 20 asesinos Estamos en el rango más bajo Del juego Y la peña no para Tío ¿Te he visto? Tiene un mapa Le voy a apuñalar Vale Eh, cuando la legión apuñala La marca hecha Es donde están otros supervivientes Entonces yo voy apuñalando Buscando información siempre ¿Veis? Entonces mientras más gente Está herida Que es lo que yo estoy haciendo ahora Más tardan en hacer las cosas Vamos a ir por esa gente Tengo los 4 heridos Es una bonificación Creo que es decir Un menos 20% De velocidad De todo Vamos a mantener eso así Llegamos aparte también Barbagoa Para saber dónde están Voy a matar a ese hombre Aunque la verdad Que debería reventarle De la puta cabeza Porque es el mejor de su equipo Ahora mismo El que más me la está liando Voy a romper palé Para la gente Eh, cuidado con este tío Porque tiene un mapa Y el mapa lo que hace Es que sabe dónde está la trampilla Uh, vaya lio más esto el cabrón Lo sigo viendo Voy a hacer que tire palé Ahí estamos Vale menos, ¿vale gente? Mientras más palé Nos quitamos de encima mejor Voy a la ventana Evidentemente Estoy viendo a mi amigo Eh, ese que nadie juega Desde Freddy Pues a ese tío Otro palé tirado Sabía que estaba ahí Lo voy a partir Aunque me ciega Evidentemente Ah, no me ha cegado Qué malo es, coño Vale, ya lo he hecho No pasa nada Este tío me lo follo ya, eh Va al gancho del tirón Otro más Cuidado Tengo que romperlo Palé muy fuerte, gente Me polupe aquí Todo lo que quieras Se están curando No los veo Hostia, te he visto En seco, máquina Viva ya ¿Dónde va? Es compañero suyo Sabe que Si lo trinco Lo mato Va y al Al sótano Vale Lo rayé Va al sótano, ¿vale? Quiero a ver Si podía trincarlo De un cuchillazo En la cara Si me volvía Pero Vamos a colgarla aquí Vale Un tío bastante lejos La claude Cuidado Este hombre va a tardar En curarse No sé dónde está Ahora mismo Vale Vamos a dar una vueltecita Por el mapa Ahí La gente está haciendo 360 Ha fallado Como un bellaco Tengo al De la linterna detrás No pasa nada Creo que ha llegado el sótano ¿Puede haber sótano party? Vamos a confirmar A ver Ay, mierda Cuidado Está dando un pillado Vámonos Vale, perfecto Claude sigue al fondo del mapa No sé qué está haciendo Este hombre está muy nervioso Os juro que como yo encuentro El tío hecho aquí Lo reviento Sigue por aquí Me voy a ir Me aparece Escucho unos pasos Que rompo las paredes Claudez ahora mismo Es el elemento del equipo Que no hace nada Y eso a mí me beneficia un montón Porque mientras menos Saca Claudez Cuando yo estoy aquí ocupado Más generadores Voy a tener yo Ahora mismo tengo 3 No vamos mal Igualmente No sé si volverme Tío Y terminar de rematar Notas del DLC de Freddy Que no sé cómo se llama Claudeza por aquí ¿Dónde exactamente? Pues a medio Vámonos Hay que meter presión, gente Quiero ganar la puta partida La habilidad Freddy Sí me permite correr Salta pared Salta ventana Pero mi golpe No tira a la gente al suelo Te pillo y te mato Golpe decisivo Puede ser Esa es mi barra espaciadora ¿Me debo poner una nueva? Vale Perfecto Eh, Claudez Sí No, es el de la Nintendo Claudez O me sigue la pizza No sé qué está haciendo, tío No, se acaba de igual Ni eso No sé qué me he hecho Ahora sí Por aquí hay alguien Corriendo Sangrado No marco A vernos dónde está Hay alguien que está re Ay, mira Se está curando Ok Han fallado Otra vez tú Joder, macho Chase está curado Está entero Macho Pero, chico Me vas a decir dónde se las demás, ¿verdad? Dime los soplón Debe estar Ahí está la niña Sullivan Me va a tirar ¿Vale? Sí Me da igual ¿Vale? Hay una trama Vamos a darle candela Contra la autofobia Está aquí Oye, no me voy a dar Qué está aquí Con Dios Ay, gente Clipeada Esto, por Dios ¿3,60? Uy, ese no es Coño Ya que lo ve Que es malísimo, hermana Madre mía Esa es la putada De Jugar contra legión Y que tenga Información tuya Hay una ventaja Que tiene disponible Este personaje Que se llama Don Cida de Hierro Que cuando alguien Se mete en una taquilla Lo detecta Y se han marcado Todo el rato Hasta que lo trinco Vamoslo para allá Se están curando No podemos dejar Que se curen Porque si no Hacen los generadores Más rápidamente Ruina sigue activa Entonces Cada vez que lo quito Con un generador El generador Se va resignando solo Apuñalada Me ha reseteado la barra Le voy a pegar Otra apuñala a ese tío No puede que no Le voy a adelantar Le voy a hacer poder Va a saltar Ok Salta Va a sacar el clave Que tampoco es que Es una persona muy útil Me hace loco Voy a romper eso Y vuelvo para atrás Ok Voy a romper eso también Vámonos Si la están curando ¿Cuándo los puedo ver? No hay curado Ojo Están aquí dentro Están abajo Liazo Le he escondido la luz roja Y se ha ido a una esquina Presa del pánico Cuidado Estoy mirando de frente Una escalera Puede venir de la linterna Joderme Vámonos para afuera Con cuidado Aquí a veces Solo la ve palé En ese caso no Y esta mujer va al gancho Bueno Bacón nos permite Veanos esta siguiente víctima Que está aquí Que es el hombre de la linterna Que ya creo que ha vivido demasiado Yo creo que matando De la linterna Perdón Que me estoy trabando La partida está hecha Oye Jain no es que sea especialmente bueno Seguramente venda a Claude Va a hacerse La trampilla Él con el mapa Es aquí Lo he escuchado Me hago loco Yo he escuchado pasos Pero bueno Vamos a dar una vuelta A ver que nos encontramos Por aquí pasa gente Ese cuervo no es mía He pasado por el horto de generador Que lo voy a escuchar con los cascos No lo se van haciendo Voy a romper eso Tengo un tielo Izquierda ¿Veis? Vale Voy a intentar quitar Ese hombre de en medio ya Quiero que la vive suficiente Buena esa coña Este pavo No os podéis imaginar Mucho cuidado Sigue abajo Hasta arriba No os podéis imaginar La pedazo de óptica Que le tiene puesta A la linterna Pero es que me insta-fiega El hijo de puta Tío Mucho por aquí He dejado de gritar En un momento Te metí Eso es súper confundido Ruino no me lo han quitado Aún me han quitado Ruino Ojo Se van arriba Joder Joder Que partida Tío Que parece esto El escondite Macho Nada más Que escucho un generador Sé que lo tengo que campear Nada más Que escucho saltar alguno Porque es que Se están escondiendo Los más grandes Gente Estos dos Que no se cunan Es que tienen Trenatofobia A mi tío Ahora Los mato Ha fallado además Lo ve Es la voz más débil Ahora mismo Voy a por ahí Pero débil Es que no sé qué hace Tío Señor Sé que está aquí Salga con las manos en alto Uff No se haya sido fajado eso Uff Qué drinky tío A eso es a bodyblog Cabrón Cuidado Busca ventana Ha hecho fajador Hacia el sofá A mi me pasa Yo estoy muy cansado Los fajadores Lo hago hasta hacia el sofá Pero no jugando Ha fallado Ha sido un error Muy malo Me dios Hacia delante Se ha tirado un diagonal Y se ha pegado un jetazo Que no veas Este hombre se ha muerto Vente a tapillar Jake Park con barbacoa No Se acerca a mí Pues nada Segundo intento ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vale Si Jake parece Buscando la trampilla Me va a saltar con esto Si está lejos Claro Lo tengo al lado Pues nada A ver qué pillante La trampilla No tiene más Se ha tocado A ver Que escuche Tiene el mapa La va a ver Se va El mapa Lo que hace Es que le permita A Alberto De esa trampilla Entonces me lleva Muchísima ventana Solo tiene que darle Y ir para allá Yo tengo que buscarla Igualmente iba ahí Con la pasiva corriendo Para ver si podía Trincarlo antes Pero que va ¿Por qué no carga? Lo he visto con un mapa ¿Le habrán encontrado En un cofre? Si lo encontraba En un cofre No salía ¿Verdad? GG Ok Perfecto Un rango 5 Ah yo soy el rango 13 Flipa No sé qué significa eso La verdad Pero me da como Un poco igual Que es un jaguar Gente Es una piña O algo de eso De un país Que yo desconozco O sea Súper raro No sé qué No sé cuánto Internet Bueno Alemanes Las cosas de los alemanes Gente No reírse Que han perdido Hasta No tiene más Ahora digo El 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 notar de la linterna Sabía lo que hacía Pero Nada Que no tengo que poner El cuello Se lo iba a partir Al carajo Me ha parecido Una partida aburrida Gente Porque Cierre la trampilla No a ver Podemos intentarlo Daño a 12 Generadores también El payaso Me ha dicho ¿Verdad Candy? Creo que estaba diciendo Que No me ha gustado La partida Porque Cuando la gente Empieza a esconderse Y no la encuentro Y más con ruina Por lo menos Si no tengo ruina Escucho los generadores Saltar En última instancia Si se las hace Pero con ruina activa Alguien me ha puesto Con un generador Y para donde yo voy Y sé que está por ahí Se ha reseteado ya Pero bueno Vamos a ver El payaso Llevamos cuánto 37 minutos de derecho Voy a solo dos partidas Plantilla en las segundas Que puto asco Tío Ceguera Flipa La duración La duración De las ventas De tonificación Vamos a tirar Yo que sé Macho Vamos a tirar un momento Mori A ver si me lo puedo hacer El payaso Como siempre Gente De volador de la esperanza Para ir comulando carga Y tirar a la gente De un golpe Incluso ejecutarla Desconcierto Que una vida del payaso Es muy buena Que lo que hace Es que bloquea 16 segundos Cada lugar Por el que saltes Está bastante bien Pim pam pum Que es para resetear Automáticamente El Tanto porcentaje De un generador Y barbacoa y chulipa A ver la gente No tiene más Que cojones es esto Tío Que parece una convicción Jedi Muchísima gente Con lentean aquí La femenina Pánico Porque la gente Que lleva esquí Tan Vistosa Suelen ser Gente que maneja Bastante El Jointy Halloweeners Vámonos Vaya Soy uno de mis Personas favoritos En la época Antes de The Reward De los mapas Y esta Temporadita No lo veo yo Vaya Me gustaba más El antiguo Daos cuenta Que también Yo soy malo Con cojones Jugando Así que por eso No es rollo Son dos personas De prestigio Los dos Dwight Esta partida A ver Pues una partida En la que destrozo Y apenas me tocan O una partida En la que no me dejan Hacer nada Tienen tres linternas Tres putas linternas Es decir Cuando yo tire a alguien Tengo que Darle un golpe al micro Con el gorro Vamos a empezar Tengo que agachar La cabeza Y baitear El que yo coja a alguien Porque automáticamente Van a venir gente Intentar Cegarme Vale Baitear El que yo coja a alguien Porque automáticamente Van a venir gente Intentar Cegarme Vale Y va a dar para el juego Gente Escucho el juego Bajo Al 20 Tío Aunque sea El problema Es que cuando ustedes Los que usáis bien Yo me he quedado Zordo Gente Es un Problema Vámonos El payaso Va por ti Islander Si si Usted A ver como se nota Nos he llevado malas partidas Esta noche Tres de cuatro Uno de cuatro Con muy buenos puntos Y a ver como cerramos esta Ya digo Esta es la última Que me he hecho Vale Seguramente Ya de que hemos Las dos horitas De derecho A Debede otro día Mañana Recordad que tenemos Dark Souls Tres A las diez De la noche Zona Camino de los sacrificios Que vamos a intentar Ya pillar las cositas De mago Zona Camino de los sacrificios No vamos por Asentamiento de los no muertos Es cierto Nos vamos a meter Un pate pactos Guardia de luz solar Y A De espíritus de mente Y Os voy a enseñar Todos los chiquitos Que hay en la zona De los Asentamiento de los no muertos Este mapa Un mapa Un poquito cerrado Complicado su manera Para algunos personajes Hay que tener cuidado Mucho vale Suelto Y Contra de este mapa El espíritu por ejemplo Tiene este hombre Spring No Vale Redra Samenta De verdad te lo digo A ver si lo rompe Ha perdido tiempo Lo trinco Joder Vaya dos palés Fuertotes Que hay aquí Lo tira también Lo rompemos Oh se me ha tirado Para abajo Tío Que cabrón Lo cojo Uff Me tiré al palé Pues ese tío Tiene input Tiene de jugar Lo toro Esa ando una de palé Gratis Hay que tener cuidado Porque no puede ser Todo el rato Pone Otro más Se la jugó Se la jugó Cuidado Tengo una persona Cerca, izquierda Vámonos Voy a recargar frascos Estas marcas no son suyas Hay una persona Detrás de este palé Vale Anda por aquí Cuidado Pim pam pum aquí Están cerca Agítalo nene Dale candela Nada Han sacado Tengo de guardador Nivel 1 Igualmente Voy a darme una vuelta Por los generadores Nada Vámonos Tienes que echarlo por aquí Se ha curado automáticamente Hay dos personas Uy La puta música del payaso Tío Le hace uno de rego Es la clown party Eso Tío Uff Que buena es Vámonos Adán tiene una habilidad Muy por culera Que es que si Se acaba viendo un gancho Y yo lo engancho a él Se sale automáticamente Así que cuidado Está por aquí Uy No se cae Ah no Que salida Madre mía Cuidado Vista la pared Viremos la pared De nuestro señor Pues hay linternas Por todas partes ¿Verdad? ¿Verdad? Voy a perseguirlo Aguantado Ha sido buena Uy Bloqueo la ventana Si se vuelve a meter No puede salir por ahí Vale La ha sacado No me ha saltado De volador Una putada Pero Voy a intentar trincarse Tía Uff ¿Qué ha pasado? A mí no me haga clic Porque me pongo Tres jardines Cuidado Ha tirado el palé Por puto pánico Yo me trinco hasta aquí ahora Se choca Se ha muy asustado Porque mi traje de Bóbulo elefante La asusta muchísimo Gente Otro generado Esto Llevan Llevan unos pocos No le da tiempo Derrope esto No se que Cuidado Aquí hay mucha gente Cuidado Cuidado Voy para la derecha Este de aquí Nos ha partido Me han partido Un gancho Que va a ser el de abajo Vamos a trincar este Hay una persona Que es el jovente Que está haciendo Generadores 24-7 Tío Lo veo Le he volado Sacido Ha saltado Ok Joder Coño Como ciega El cabrón Vamos a tirar Si Y sigue Duay Venga Linten Venga 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 Se ha tirado para abajo Pues nada Está por aquí Está por aquí Estoy escuchando Joder Tío Voy a pasar de Gente Porque no me va Dejo jugar Vamos a tirar Vamos a tirar Vamos a tirar Vamos a tirar por el que iba, tío. Otro palé aquí. Vale. Quito botellas, ¿eh? No hay que irte aquí, hermano. Madre mía. A ver, no hay lia. ¿Qué haces? A cojón. Fajador. Buena. Joder, tío. ¿Cuántos palé hay en este mapa, hermano? Hay un montón, ¿eh? Me parece increíble. Se van a escapar. Porque es que no me da tiempo físico a perseguir y a padearlo todo, tío. Pim, pam, pum, no lo estoy progresando. O sea, que no me da tiempo. Hay alguien aquí. Me ha caído una persona del cielo, macho. Otro palé. Esto es acojonante, tío. Es que no. Es que no, tío. Estoy viendo de arriba a mí, ¿eh? La voy a matar. Si no he encontrado más palé, porque, claro. Madre mía, tío. De verdad. Mira, mira los likes, chaval. Mira los likes. Vale. No me importa. Sí, sígame. Sígame. Vale. ¿Rompo eso? Mierda. No me lo creo. Es que mira de eso, gente. Es que me ha cegado desde cuenca, chaval. Hostia puta, hermano. Instantáneo. Este tío muere. Ah, se capa. No sé dónde se ha caído esa velocidad, pero bueno. Lo tendría el 99%. El sprint. De joye. De joye. Le he dado un golpe en la contada, la había picho, ¿verdad? Impresionante, tío. Ay, Dios mío. De mi vida. Otro palé, tío. Pero es... Es que esto es increíble, tío. Se va a escapar. Se van a escapar todos. Increíble. La de palés que han tirado tiene esa partida. Ah, se van a ir. Se mira. Sí, hijo, vete. Parece que te coja. Ha estado seguramente la otra puerta abriéndola. Es que no... No tiene mucho sentido esto, tío. Me han quitado de volador. No sé para qué. Vamos a ver si podemos brincar... Lo que me ha dado un golpe, tío. Yo qué sé. No sé de quiénes son las marcas, pero... Cambiala. Se va. A la otra punta del mapa corriendo. Lo cojo. No se va. O aseguro que no se va. Vámonos. Cuidado. Oh, tajeos sin linterna. Pobrecito. Cuidado que Adam puede sacarse ese mismo del gancho. Ah, muertísimo. Uf, qué partida, gente. Intensísima, tío. De verdad. Que de palés loco tiene ese mapa. Me voy a estar echada de mapas horribles, ¿eh? No ponen mapas horripilantes, quillo. Porque es que ya te digo que es tremendo. La linterna es brutalísima, ¿eh? Al final es una partida normalita. Asesino brutal. Es que no hay otra. Me mira qué linterna lleva, tío. Porque... Ah, linterna multiuso. Linterna multiuso con lente de zafiro con bombillas raras. O sea, es que no te fía con esto. Es una puta espada láser, tío. Tremendo, tío. El rango 13A, gente nivel 4, ojalá. Ojalá yo sea asesino en rango 1 esta temporada. Os lo prometo. Y me tengo más gente en rango 20. Yo no en rango 20, pero gente en rango 13, en rango 14. Cosas así. Me parece esto absurdo, ¿no? El tema del matchmaking en el juego jamás lo van a cambiar. Pero, en fin. No haces tampoco más de toda la partida, gente. Igualmente, os digo que el sábado que viene intentaré venir más rato a DVD con vosotros. Espero que hoy lo hayas expresado muy bien. En este doble derecho como ha tenido el final de Resident Evil 4. Y un retiro como está jugando DVD. No hemos perdido en su totalidad ninguna partida. Tampoco hemos ganado ninguna revientando. Pero no ha estado mal. Así que muchísimas gracias, gente, por hacerme acompañar ese domingo. Post vacaciones y post calor que ha hecho acojonante. Por aquí, por mi pueblo y cercanía. Y nada. Nos vemos mañana a las 10 de la noche con Dark Souls. Nos vemos, gente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!